Y de cara a las elecciones generales adelantadas en España por el presidente Pedro Sánchez para el próximo 23 de julio, tras el fracaso que tuvo su partido el PSOE, el mandatario hace un llamado a evitar el avance de la derecha y de la ultraderecha. Acerca del voto de las mujeres en las elecciones municipales y autonómicas del domingo pasado y cómo ha influido en la caída del gobierno, nos comenta esta tarde Nuria González, abogada feminista y presidenta de la Escola. Nuria, bienvenida, te escuchamos con atención. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues el gobierno ha caído, como bien has dicho, nadie se esperaba, bueno, nadie se esperaba, mucha gente que se esperaba este resultado. Lo que no nos esperábamos casi nadie era que el gobierno fuera a cesar en pleno, el domingo en la noche, se vio claramente que los dos partidos del gobierno, sobre todo Podemos, recibía un castigo electoral sin paliativos. Podemos sacaba 135.000 votos en todo el país, un 0,6%. O sea, una cosa, vamos, perdía todo, desaparecía de todos los parlamentos estatales, para que ustedes me entiendan, nuestras comunidades autónomas. Otro partido también ha caído, Ciudadanos también han desaparecido, hasta el punto de que han decidido no presentarse a las elecciones generales. El PSOE pierde casi medio millón de votos, con lo cual hay un voto de castigo que no se puede obviar por parte de los partidos que forman el gobierno. Y otro dato también muy importante que ha habido, que es que por primera vez los partidos independentistas catalanes también han caído. La abstención no ha sido una nota dominante en todo el país, más o menos ha votado la misma gente que hace cuatro años en estas elecciones municipales. Sin embargo, en Cataluña ha habido un 7% menos de participación. Y esto ha ido directamente relacionado con la caída también de los votos a los partidos independentistas. Por lo tanto, todos los partidos que gobiernan o que han apoyado al gobierno han caído. Bueno, excepto Ciudadanos, que ese ha desaparecido porque ha sido absorbido por el Partido Popular. ¿Qué papel han tenido las mujeres en este asunto? Pues un papel protagonista. Porque las mujeres llevan mucho tiempo avisando a este gobierno que las políticas que se estaban haciendo de espaldas, directamente de espaldas, a las mujeres, por ejemplo, la ley del CSI, la rebaja de penas a los violadores, todo lo que tiene que ver con que no se ha hecho nada efectivo, como se dijo que se haría desde el primer momento del pacto de gobierno contra todo el mercado de los vientres de alquiler. No se ha hecho absolutamente nada. Es más, se ha ido blanqueando el tema. No se ha tomado ninguna medida contra el sistema prostituyente. Y todo eso eran baluartes de la campaña electoral. Y las mujeres han venido diciendo y avisando, tanto al presidente como sobre todo, ha sido contestadísima la política que se ha llevado desde el Ministerio de Igualdad por parte de Irene Montero, que ha sido totalmente revocada por las mujeres, por los movimientos feministas, manifestación tras manifestación, miles y miles de mujeres en la calle, diciendo que no, que esa no era la política que ellas habían votado ni que ellas habían requerido. De hecho, en los últimos días de la campaña electoral, todas las redes sociales rugían, ¿no? Al grito del feminismo no vota traidores, ¿no? Así, o sea, así se ha sentido, ¿no? Que ya había dado un voto de confianza y que se estaba traicionando. Y eso ha tenido muchísimo que ver. Pues ahí está. El nuevo gobierno ha caído, ¿no? No solo ha caído, evidentemente, con el voto de las mujeres, pero sí ha tenido mucho que ver la desafección que se ha generado en ese asunto. Y no es que las mujeres se hayan ido a votar a la derecha, ni mucho menos. Es que las mujeres han hecho promoción por los votos nulos, porque las mujeres sabemos que nos ha costado mucho obtener el derecho al voto, pero hemos querido dar un mensaje claro de que, oiga, usted había tenido un compromiso con nosotras en una agenda feminista muy clara que no se ha cumplido y que tampoco parecía que se fuera a cumplir. O sea, quiero decir que se daba como patada para adelante a ver si llegábamos a algún sitio, ¿no? Entonces, se ha puesto un alto y la verdad es que el movimiento feminista ha empezado a hacer política dura en estas elecciones y se ha visto claro. Sobre todo, mira, un ejemplo muy paradigmático, ¿no? En el Ayuntamiento de Madrid, de la capital de Madrid, Podemos se ha quedado fuera y el Partido Feminista es el único lugar donde se ha presentado en el Ayuntamiento de Madrid. Bien, pues si hubiéramos sumado los votos que sacó el Partido Feminista a los que sacó Podemos, hubieran entrado todos, pero como no se han presentado, pues al final, bueno, pues se han quedado fuera, ¿no? Entonces, el papel de las mujeres ha sido un aviso y una clara voz de que a nosotras no se nos puede engañar. Sin embargo, Nuria, llama la atención también del avance de la derecha y de la ultraderecha, el crecimiento de Vox. O sea, que eso también preocupa. Sí, lo que pasa es que el crecimiento de Vox, fíjate, a nivel general tampoco ha sido un altísimo crecimiento. Aquí lo que ha pasado es que los votos de Ciudadanos, ¿vale? Que era el tercer partido este que ha desaparecido, como que se han repartido. Básicamente se han ido al Partido Popular, pero algunos de los votos de Ciudadanos se han ido a Vox. Y eso es lo que Vox ha recogido. Pero el que ha subido muchísimo es el Partido Popular, que ha sacado una ventaja de casi 700.000 votos en general y que a día de hoy, pues claro, o sea, no sabemos la convocatoria de elecciones generales, pues al Partido Popular ya le viene bien porque va de subida, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien a qué ha respondido esto. Más allá de que, claro, sobre todo el gobierno que le había tocado, porque uno de los socios del gobierno había casi desaparecido. Que podemos, y claro, mantener cuatro ministros en un gobierno de un partido que no tiene votos era muy difícil. Y que además condicionaba todo. Te agradecemos muchísimo, Nuria González, abogada feminista y presidenta de la Escola, por tu comentario para Radio Educación. Muy buenas noches para ti y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.